Bajando, subiendo, caderas van rompiendo Bajando, bien lento, mantén el movimiento Bajando, subiendo, caderas van rompiendo Bajando, bien lento, mantén el movimiento Acá llegamos las mujeres solteras Estamos listas pa' romper la discoteca Somos nosotras las que andamos bien sueltas Y que las loras la cuenten como quieran Quiero escuchar las palmas de todos los solteros Quiero escuchar las palmas de todas las solteras Levanten las manos los solteros de este baile Levanten las manos, levanten las manos Levanten las manos los que vivimos de fiesta Levanten las manos, levanten las manos Bajando, subiendo, caderas van rompiendo Bajando, bien lento, mantén el movimiento Bajando, subiendo, caderas van rompiendo Bajando, bien lento, mantén el movimiento Bajando, subiendo, caderas van rompiendo Bajando, bien lento, mantén el movimiento Bajando, subiendo, caderas van rompiendo Bajando, bien lento, mantén el movimiento Acá llegamos las mujeres solteras Estamos listas pa' romper la discoteca Somos nosotras las que andamos bien sueltas Y que las loras la cuenten como quieran Quiero escuchar las palmas de todos los solteros Quiero escuchar las palmas de todas las solteras Levanten las manos los solteros de este baile Levanten las manos, levanten las manos Levanten las manos los que vivimos de fiesta Levanten las manos, levanten las manos Bajando, subiendo, caderas van rompiendo Bajando, bien lento, mantén el movimiento Bajando, subiendo, caderas van rompiendo Bajando, bien lento, mantén el movimiento Bajando, fin, con laordena van rompiendo Campos Music Campos Music Campos Music Campos Music Gracias por ver el video.